Talle quejai de mi suerte, a vivir tranquilamente Amigos de Tato Pá, mamomi, ay, cojado Cuña y cura va a llevar a vehículo a Tato Pá Dase gusta y trampería, haba pese delicado Llega de gente honrado, que tala se cuaja Cuña y cura va a llevar a vehículo a Tato Pá Dase gusta y trampería, haba pese delicado Ni un pejente envidioso, hay botán de pejua Música A veces cuquiñaña, pero mi vaso Si mungo, peña y coveva, coña y me opa y sabo Música Música Peisaje, ay, ay, copa Mungo, peña y coveva Hoy mero cuñaña se va Y ay, 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 yo, corretí Tapé por allá, seguí Y ay, ay, copa entero Y ay, copa, un amor sincero Peisaje, pan, ay, a vivir Y ay, 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 Gracias.